¿Cómo están amigos de FST Negocios? El día de hoy vamos a hablar sobre lo último del retiro del 25% de las AFPs. Como ustedes saben, ya se ha publicado el cronograma. El día de hoy te voy a enseñar el cronograma, te voy a enseñar los pasos que tienes que seguir para que puedas retirar el 25% de tu AFP si es que tienes en AFP. Antes de seguir, nuevamente te invito a que te suscribas a este canal donde siempre te estamos dando información valiosa para tus negocios, para tus finanzas, para tu bolsillo. Y es muy fácil suscribirse, simplemente tú te vas a uno de los videos como el que estás viendo en este momento y debajo del video, debajo del cuadrado del video, hay un botón rojo que dice suscribirse. Este botoncito rojo lo único que tienes que hacer es darle clic. Si estás en tu computadora o si estás en tu celular, le das clic, así como lo estoy haciendo yo y activas la campanita para que pueda notificarte YouTube cada vez que yo estoy subiendo un nuevo video informativo que es de mucho interés para tu bolsillo. Bueno, el día de hoy, como te vuelvo a repetir, vamos a hablar sobre el retiro del 25% de las AFPs, es todo lo que tienes que saber y para esto te voy a dirigir hacia la página donde está toda esta información. Bueno, en mi página web está toda esta información. Si no conoces cuál es mi página web, lo único que tienes que hacer es ir a tu buscador de Google y poner www.fstnegocios.com Con esto le das clic y automáticamente te va a dirigir a mi página web donde hay información valiosa que tú puedes revisar más adelante, pero hoy vamos a hablar sobre el 25% de las AFPs. Ya acá en la página, cuando entras a la página de inicio, en la parte de abajo hay un icono que dice Pasos para retirar hasta el 25% de tus fondos de AFP. Le vas a dar clic allí y una vez que ya entraste a esa parte, te está diciendo todo lo que tienes que hacer o toda la información que tienes que conocer del retiro del 25% de las AFPs. Bueno, te voy a dar una breve explicación. Acá está el cronograma. De acuerdo a tu número del DNI, tienes que registrar tu solicitud en estas fechas. A partir del lunes 18 de mayo, empieza el trámite para registrar tu solicitud para que puedas retirar hasta el 25% de la AFP. Acá está el cronograma. Ok, entonces si tu DNI, por ejemplo, termina en cero, tú registras la solicitud del 18 y el 19 de mayo. Si termina en uno, el 20 y el 21 de mayo, y así hasta que termina en nueve, que va a ser el 11 y 12 de junio. Así que los que terminan su DNI en cero o en uno, ya a partir de mañana, lunes 18, ya pueden empezar a tramitar el 25% de la AFP. ¿Qué más tienes que saber sobre esto? Bueno, ya sabes que es una ley que está aprobada. Y en esta primera etapa, que va desde el 18 de mayo al 12 de junio, se va a tomar en cuenta a esos afiliados que ya tienen cuenta bancaria en alguna de las siguientes entidades financieras. Banco de la Nación, Bambi, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Interbank, Pichincha, Escucha Ban, Banco de Comercio, Caja Arequipa, Caja Piura, Caja Suyana, Caja Tangna, Credit Escucha, Banco Falabella y Banco GNB. Es importante que sepas esto porque solamente para este tipo de personas que tienen cuentas en estas entidades, es que van a poder hacer este trámite a partir del lunes 18 de mayo. Entonces, si no tienes una cuenta con alguna de estas entidades, yo lo que te recomendaría es que abras de una vez una cuenta para que ya puedas tramitar tu retiro de AFP. Entonces, el trámite va a iniciar el lunes 18 de mayo y va a ser 100% virtual a través de consulta, retiro AFP desde el lunes hasta las 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahora, para entrar a ese enlace, lo único que tienes que hacer es darle clic a este cronograma. Cuando le das clic a este cronograma, automáticamente te va a dirigir a esa página que es de la asociación de AFPs. Y inclusive, acá ya hay una información al respecto. Es automático y vas a tener que, a partir del lunes, llenar tus datos. ¿Qué más tienes que saber? Pues tienes que saber también que los clientes de Banco de la Nación, Banbif, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Interban, Pichincha y Escucha Ban, podrás solicitar el depósito del retiro de sus fondos con su número de cuenta bancaria. Y los otros usuarios de las otras entidades va a ser a través del código de cuenta interbancario. ¿Cómo vas a registrar la solicitud? Bueno, vas a ingresar y seleccionar la opción 25%. Va a salir una opción allí que va a decir 25%. Vas a colocar el número de tu DNI y tu fecha de nacimiento. Obviamente, cuando ya estás en esta página, ¿no? En esta página que a partir de mañana va a tener esa opción. Colocas el DNI, marcas la casilla CAPTCHA para confirmar el registro y completas la solicitud. Vas a tener que ingresar tu correo electrónico, tu teléfono, tu dirección, número de cuenta bancaria y el monto a retirar. Si no sabes cómo abrir una cuenta en estos bancos, hay maneras de hacerlo de forma online. Bien, si gustas, coméntalo allí en los comentarios para yo poder hacer un video instructivo, un tutorial de cómo hacer o cómo abrir cuentas de ahorros en bancos de manera remota sin tener que ir a la agencia, a través de tu celular o a través de tu computadora. Ahora, ¿cuánto vas a poder retirar? Va a ser, depende de cuánto tengas en tu fondo, ¿no? Considerando el saldo acumulado de tu fondo, puedes retirar desde 4.300 soles, que es una OIT, hasta el 25% del total de tu fondo, con un tope máximo de 12.900. Lo máximo que podrías retirar es de 12.900. Si tu saldo es hasta 4.300, tú puedes retirar en una sola armada a 10 días de presentada tu solicitud. Si vas a retirar hasta 4.300 y tu fondo es de 4.300 a 7.200, el 50% lo puedes retirar en un plazo máximo de 10 días calendarios, ya desde que presentas tu solicitud. Si tu saldo está entre 17.200 a 51.600, vas a poder retirar hasta el 25%, 50% en un plazo máximo de 10 días y el otro 50% 30 días después del primer desembolso. Y si ya tienes más de 51.600 soles, vas a poder retirar hasta 12.900 soles, 50% en un plazo máximo de 10 días y el otro 50% en 30 días calendarios. Bueno, toda esta información está acá, así que yo te recomiendo que sigas todos estos pasos. Espero que este video te haya servido y si tienes cualquier consulta, ya sabes que puedas hacerlo a través de los comentarios y yo por allí te voy a estar respondiendo y además voy a estar haciendo otros videos tutoriales, si tú me lo pides, de cómo abrir cuentas desde el celular en cualquier banco, que es muy fácil para cosas que no tienes necesidad de salir a la calle, de ir a un banco y arriesgar tu vida. Espero que te haya gustado este video. Dale like, compártelo si te ha gustado y nos vemos en un próximo video amigos. Chau.